¿Quieres comer rico y divertirte? Te presentamos un restaurante innovador en San Pedro Sula. Acompáñeme a conocer iBronch, donde te atenderá un robot. Peruanos, guatemaltecos, hondureños, mexicanos y hasta europeos, podemos encontrar una gran variedad de platillos enfocados a todo tipo de gastronomía en el nuevo restaurante de dos emprendedores extranjeros, ubicado en San Pedro Sula. Una buena comida con una decoración impecable es lo que ofrece el restaurante de José Alberto Ortiz y su esposa Verónica Santizo. Pues bienvenidos, mucho gusto. iBronch es una mezcla de dos pasiones, lo que es automatización y robótica, como pueden ver, y la parte de gastronomía que tenemos, yo le llamo la vuelta al mundo, los platos más icónicos de los países con mejor gastronomía en el mundo. ¿Desde hace cuánto está ubicado este restaurante aquí en San Pedro Sula? Inauguramos este restaurante a principios de diciembre y pueden venir cuando guste. Ok, básicamente, como les explico, yo me dedico a esto en la industria, mi esposa es la chef, unimos las dos pasiones y queremos hacer algo diferente en San Pedro Sula. Tenemos juegos para niños de todas las edades, hasta nosotros niños grandotes, tenemos mesas de hockey, juegos interactivos para niños chiquitos, y para niños medianos y adolescentes tenemos plays y varias otras cosas que les puede interesar. En el menú, como les comento, es una mezcla de varios de los platos de los países con mejor gastronomía, desde Estados Unidos, México, Guatemala, obviamente Honduras, cortes de carne, platos peruanos, platos españoles, platos franceses, platos italianos, una de las mejores laseñas de ahí sí que básicamente de Honduras, y es un sinfín de variedades. ¿Cómo ha sido la aceptación de este restaurante? Honestamente, la gente que ha venido, que es gente con mucha exigencia gastronómica, les ha fascinado, la verdad, sí les ha fascinado, y esperamos tenerlos a ustedes también. Prácticamente el atractivo del restaurante o el gancho del restaurante es el robot que hacen todas las bebidas, cafés y granitas para los niños. Dentro de poco vamos a tener un robot que sirva cerveza, whisky, ron, tequila y vodka. ¿Por qué los sanpedranos deben venir a visitar este restaurante? Para que prueben una de las mejores gastronomías, uno de los mejores platillos que tenemos a nivel mundial, de las mejores gastronomías de los países que tenemos en conjunto. Los invitamos a que conozcan iBranch, el nuevo restaurante aquí a la parte Panorama, en Rancho del Coco, para que vengan a degustar de unos buenos platillos y que se lleven una bonita experiencia con los robots. ¿Cómo les encontramos en las redes sociales y la dirección? Restaurante iBranch, la dirección es Rancho del Coco, a la parte del edificio de Panorama. Por su parte, Verónica Santizo, chef y propietaria del restaurante, contó que disfruta elaborar cada platillo con ingredientes naturales. Gracias. Nosotros nos enfocamos básicamente en los mejores platillos de los mejores países con mejor gastronomía del mundo. Todo está hecho con ingredientes 100% naturales. Todo lo elaboramos desde cero. ¿La especialidad de la casa cuál es? Tenemos varios, ya que soy de Guatemala, pues tenemos un par de platillos guatemaltecos, que es el tomahawk de adobado, que es el que ustedes probaron. El tomahawk está hecho con un adobo especial nato de Guatemala. Tenemos nuestras pastas, la lasaña, que no van a probar otra mejor aquí en Honduras. Les ofrecemos cortes de carne, hamburguesas, alitas, chicken fingers, comida mexicana, una cochinita pibil, tacos de pescado, un timbal de rabo, garbanzos a la española, comidas de varias partes del mundo. El restaurante cuenta con un amplio parqueo para sus visitantes, una hermosa vista y áreas modernas, climatizadas y al aire libre. Es un restaurante familiar con una excelente atención por parte del personal y propietarios.